Chatoipi 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 Chatoip 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 En el grupo de los recorreros Y me indigemis irá En el grupo de los recorreros Vamos Vamos Vuelve contigo, cuando yo somos Carlos de la Rocana Lucasencho Fijo de que no ya quiero Estadon divines Estadon divines Estadon divines Hey Rapeo Hey 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 ¡Fúen, fíjeme, amame, no puedo lanzar, sígueme sigue sin la canta... ¿mojones de que el carabús, y lo como re? ¡Piano, piano, piano! ¡Y ahora que venga el saxo, que venga el saxo! ¡Que venga el trombón! ¡Que venga el trombón ¡ah! ¡Que venga el trombón ¡ah! ¡Que venga el trombón ¡ah! ¡Que venga el trombón! ¡Tú eres mi Vito, recorre, recorre, apretadito! ¡Mamito! ¡Y ahora no pasó! ¡Aquí está! Señores, primero lo hace Marvin, ok Marvin Chico cabezón, el chico cabezón, el chico cabezón, el chico cabezón Pesea papi, pesea, pesea papi, pesea, pero pesea papi, pesea El minium, el minium, el minium, minium Y ahora, y planchas, y planchas Uno, y dos Y ahora que se pare de cabeza, de cabeza señores, de cabeza Y ahora presentamos, Luis, Luis, que venga Luis Y si no baila, tiene lo que hice izquierdos Que venga Chucky El hombre que tiene la línea de Nazca en su cara Chucky va, sabroso, sabroso Chucky pero sabroso Chucky pero sabroso Chucky pero sabroso Y Chucky pero sabroso Y toma, toma Chucky Y toma, toma Chucky Toma que toma Chucky Toma que toma Chucky Toma que toma Chucky Toma que toma Chucky Así, así, así me gusta Ahora, ¿quién viene? Vamos, Jalisco Quiero que venga mi marido, aquí mi marido Que venga mi marido, el trombón El trombón, el trombón, que venga Y que venga así Y ahora así Y ven bailando a ti Y ven gozando a ¡Fuck! ¡Bien! 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 ¡Canta, baines, canta, baines... ¡Ja, ja, ja, ja! Atención, la persona que quiera tomarse un selfie con mi foto... A la derecha, a la derecha... Llora, Moreno, llora... ¡Moreno, Moreno! ¡Tin, tin, se acabó! ¡Aló el moreno! ¡Quechú, quechú! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Y ahora viene bailando, quechú! ¡Va! ¡Mira cómo mueve, va! ¡Depasito, primero! ¡Saludando a las cámaras! ¡Saludando a las cámaras! ¡Moreno, moreno! ¡Tumba, tumba! ¡Tumba, mara! ¡Tumba, tumba! ¡Tumba, mara! 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 Ahora viene Adolfo A ver, ¿quién ganó? A ver, ¿quién dice? ¿Quién ganó?